Bueno gente, esto es difícil para mi porque es algo feo, algo feo que me pasó, ya lo vieron en el título para que le doy tantas vueltas, la verdad si estoy algo enojado, la verdad estoy algo frustrado por lo que acaba de pasar porque en realidad yo no lo hice con ese fin, ya lo vieron mi canal recibió el primer strike, que es lo que conlleva este primer strike, no me permiten hacer directos hasta octubre, ok, hasta octubre, perdón si la cámara se lagué un poquito pero no se que le esta pasando, mi audio va a continuar Así que olvídenlo, como les digo me bloquearon los streaming y los directos que es lo mismo aquí en mi canal de SR1, pero tranquilos que acabo de abrir un segundo canal que lo van a tener aquí abajo en la descripción para que vayan, se suscriban y ahí voy a estar subiendo cosas más personales, cosas estilo directos, ahí voy a estar haciendo todos los directos que ya se viene Black Ops 4, lo estoy descargando en estos precisos momentos, chéquenselo, aquí lo tengo ya se está descargando Le faltan 11 GB todavía, pero bueno tal vez ya mañana lo tengamos y pues simplemente eso gente, he de decirles de verdad que perdónenme, pero como pasó esto, no quiero ya nombrar al culpable de todo esto, no fue YouTube, o sea YouTube te pone el strike pero no es el culpable del strike, él simplemente revisa lo que pasó y dice sabes que esto es apto para un strike y lo pone ¿Qué fue lo que pasó aquí? Hicimos un directo trolleando personas, ya saben que mis trolleos no son trolleos en realidad, simplemente entro a los canales de las personas, los veo y les comentamos todos juntos algo, se emocionan, se super impresionan, ven que tienen muchos espectadores, se vuelven locos, al final yo les digo que soy yo, que es por eso que tenían tantos espectadores Ellos se ponen super felices, de hecho muchas personas de las cuales he trolleado me han contactado por Facebook, me han agradecido, me han dicho que gracias a mi han tenido algunos suscriptores más, que ya han tenido otros suscriptores más fieles, o sea que de mi canal se pasan a su canal Pues bueno yo no sé que es lo que tiene de malo verdad, pero a una cierta personita que no quiero decir quien es, pues le molestó que hayamos hecho esto en el canal Así que pues simplemente si es que esa persona ve este video que lo dudo mucho, pues una disculpa, perdón si no te gustó lo que hacemos en este canal, esto es algo que hacemos desde tiempos viejísimos Así que pues bueno lo llevo haciendo tantísimo tiempo y nunca se me habían enojado, sino todo lo contrario, completamente todo lo contrario, se hacían mis amigos, se suscriban a mi canal Yo me suscribí a sus canales, era super buen rollo y todo, pero bueno recordemos que somos muchísimas personas en este mundo, no todas pensamos igual, no todas razonamos igual No todos tenemos la misma opinión acerca de ciertos contenidos y pues bueno lo lamento, simplemente avisarles que en este canal de SR1 pues voy a tener que hacer directos hasta octubre Y los directos ya van a ser dedicados a hablar así, a jugar videojuegos o a hacer streaming del Playstation Vita, no lo sé, pero ya no vamos a poder trollear Tal vez trolleemos en el segundo canal, pero lo dudo mucho porque como se pusieron las cosas intensas ya no me quedaron ganas de trollear Pero bueno simplemente eso, no quiero que se expanda más este video, ya les expliqué lo primordial Y pues simplemente eso, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse al canal que va a estar aquí abajo en la descripción Sí, en la descripción, simple y sencillamente, pues bueno déjame un like y déjame sobre todo tu opinión aquí abajo en los comentarios ¿Crees que de verdad nos pasamos? ¿Crees que de verdad nos merecíamos ese strike? No lo sé, déjalo en los comentarios, dame tu opinión y pues así hagamos un debate muy sano Cuídense muchísimo, yo soy Serrano y nos estamos viendo, hasta la próxima, cuídense, chao